¿Llevas buscando tiempo cuál elegir? Te podemos ayudar en la decisión. En tu canal de Tops Calidad Precio seleccionamos mensualmente los mejores productos. Selección de mejores portatiles baratos y buenos marzo te dejaremos un enlace directo por producto en la descripción por si quieres consultar más detalles. Top 1 Asus TUF Gaming FX505DTBQ121 Portátil Gaming 15.6 Full HD Rhythm 73750H 16 GB RAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce GTX 1650-4GB Sin sistema operativo negro, teclado QWERTY español Su precio orientativo es de 629.1 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos Y tiene un total estimado de 210 valoraciones Top 2 Microsoft Surface Pro 7 Ordenador portátil 2 en 1 de 12.3 Intel Core i51035G4 8 GB RAM 128 GB SSD Intel Graphics Windows 10 plateado Su precio orientativo es de 839.0 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.7 sobre 5 puntos Y tiene un total estimado de 35 valoraciones Top 3 Lenovo U-Siglo 145-15IWL Ordenador portátil 15.6 Full HD Intel Core i7-8565U 8 GB de RAM 512 GB SSD Intel UHD Graphics Windows 10 gris teclado QWERTY español Su precio orientativo es de 679.99 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos Y tiene un total estimado de 343 valoraciones Top 4 Lenovo UIDA Pad 530 S14 iCave Ordenador portátil Full HD Intel Core i5-8250U RAM de 8 GB 512 GB SSD Intel UHD Graphics 620 Teclado QWERTY español SATA Intel Windows 10 14 Su precio orientativo es de 899.0 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos Y tiene un total estimado de 76 valoraciones Si quieres ver más detalles tienes los enlaces en la descripción, agradeceríamos tus comentarios Gracias por ver una